¡Aplausos! Barcelona, Barcelona, dando gritos, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento el compás de las hermanas. Y en aquel momento mismo se apagó el son de la fambrera. Carmen, y nada decía de un sarmiento y un coral, Carmen, era tu bata extendida en la cola de un pavo real. Cuando pasaste la rabia y tu llama se apagó, ya no cantó la sumalla ni la guitarra tampoco. Carmen, 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 Carmen. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!